Y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida al contador Roberto Tazara, ex-rector de la Universidad, integrante de la Coneau, a quien, bueno, le agradecemos que nos visite en nuestra casa después de tanto tiempo. ¿Cómo le va, contador? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? Saludos para los oyentes también, y televidentes. Bueno, muy contentos de poder vernos personalmente. El regreso. Sí. El reencuentro. Después de tanto Zoom. Y casi dos años, un poco menos, pero casi dos años. Sí, realmente. Bueno, por suerte se está retornando a actividades casi normales. Sí, sí. Esperemos que en la universidad el año que viene también, este año, todavía se sigue con temas semipresenciales, básicamente virtuales, salvo la recuperación de prácticos. Y creo que eso ya sería la vuelta a la normalidad, ¿no? Y volver a tener en nuestras ciudades sedes, los estudiantes de todo el país y algunos del exterior que siempre vienen a nuestra casa. Roberto, ¿y en qué anda ahora? Mencionábamos recién la CONEAU. Cuéntenos un poco sobre el trabajo que está haciendo ahora, los trabajos que está haciendo ahora. Bueno, la CONEAU es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. se ocupa, como su nombre lo indica, de evaluar universidades y acreditar carreras de grado y de posgrado. De grado, fundamentalmente, las del artículo 43, que son aquellas que son esenciales y fundamentales para la vida, el patrimonio, la salud de las personas. Esas carreras que las establece el Consejo de Universidades y establece los estándares que tienen que cumplir esas carreras para ser acreditadas. ¿Qué sería ser acreditada? Ser acreditada significa que puede seguir funcionando. Después hay distintos grados, pero lo peor es que es no acreditar, que significa que usted debe cerrar la carrera. No puede inscribir más, termine las cohortes de estudiantes que están cursando y la carrera no se puede. Las últimas acreditaciones, que fueron muy numerosas, yo no participé porque ingresé a mediados de marzo recién en la CONEAU, fueron las de contador público y las de abogado. Después está medicina, enfermería, las ingenierías en general. Bueno, esas carreras de las cuales dependen cuestiones fundamentales para las personas, deben ser obligatoriamente acreditadas cada seis años como máximo. Y la acreditación puede ser positiva por seis años, puede llegar a ser no tan positiva por tres, pero además se puede pedir o no categorizar las carreras, sobre todo las de posgrado. Más que las de grado, las de posgrado. Y ahí, digamos, se puede categorizar A como las mejores, B, las intermedias, y C, las buenas, las que acreditan, pero están en ese nivel, ¿no es cierto? Nuestra universidad tiene 35 carreras de posgrado acreditadas. Hablo más de posgrado porque es la subcomisión en la que estoy en CONEAU, y bueno, somos 10 personas que integran el directorio de CONEAU, pero un enorme staff de técnicos, y las evaluaciones las hacen los que se llaman pares evaluadores, es decir, docentes e investigadores de universidades argentinas, públicas y privadas, que son quienes hacen la visita, que ahora han sido virtuales, pero, bueno, el caso de nuestra universidad, después voy a hablar brevemente de eso, para evaluar, revisar cómo están las cosas, los planteles docentes, cómo son los planes de estudio, si es todo adecuado al estándar y a lo que se espera de esas carreras. Bueno, esa es básicamente la tarea, y después está la evaluación de las universidades. Nuestra universidad acaba de pasar por su evaluación externa, yo estuve en la primera reunión, porque de alguna manera estos 12 años y medio de rectora forman parte de lo que se revisó, pero después no puedo participar en ninguna de los tratamientos que tienen que ver con la Universidad Nacional del Centro. Y se trata, bueno, permanentemente, en este comité directivo, en este directorio de Coneab, de estas 10 personas, cada 14 días son las reuniones plenarias, por ahora también por Zoom. Pero bueno, duran más o menos entre 6 y 7 horas, porque se revisa todo lo que han producido estos pares evaluadores, estos docentes investigados de todo el país, y con distintas especialidades que son convocados para mirar, analizar y hacer una propuesta a este directorio. Y en el medio están todos los técnicos del Coneab que ayudan a llegar a información y demás. En el caso de la evaluación externa, por ejemplo, claro, no se pudo mostrar los campus, no se pudo mostrar el centro cultural, en el caso nuestro. Todo eso fue vía Zoom, perdón, vía video o fotos, y bueno, con el detalle de los equipamientos y demás, pero el evaluador no lo pudo ver. Y ahora, bueno, a mí me toca evaluar, digamos, supervisar la evaluación que hacen estos pares de la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires. Así que, bueno, esa es un poco la tarea. También se evalúan los sistemas de educación a distancia que tienen que ser acreditados y que, bueno, han sido muy utilizados ahora durante la pandemia y todo indica que van a convivir fuertemente con la presencialidad, ¿no? Tanto en el grado como en el posgrado. Así que el trabajo no le falta, creemos. No, 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 no. Por supuesto que no. Además, bueno, en la última reunión presencial que tuvimos en los fines de año, que siempre se hacían en la universidad, como yo dije, bueno, yo voy a dejar al rectorado, va a seguir Marcelo, esperamos, efectivamente ocurrió, Marcelo Bava, pero bueno, no me voy de la universidad. También tengo cosas que he acordado con él, digamos, de trabajar en la universidad. Así que, bueno, fue muy interesante esta primera reunión en la que estuve, la única en la que pude estar, no como integrante de Coñau, sino como ex-rector para la evaluación externa de la universidad, porque preguntaron mucho sobre la historia y cómo funcionaban estas sedes. Y bueno, me parece importante. Ahora se cumplieron 47 años de la Universidad Nacional y me parece que hay que contextualizarlos con la historia, ¿no? Porque nada de eso hubiera sido posible si no hubiera habido institutos privados, particularmente el de Tandil. No puedo dejar de nombrarlo a Osvaldo Sarini porque yo no estaría donde estoy si no fuera por su idea mágica de que podía haber una universidad en Tandil. Y también contextualizar, digamos, que si bien Juan Carlos Pugliese y de la Rúa fueron los que iniciaron el proceso de aprobación de la ley de creación de la Universidad del Centro, la mayoría de los votos eran del justicialismo, porque en el 74 había ganado por amplísima mayoría el Frente Justicialista de Liberación. Y fueron las dos fuerzas populares. Entonces, muy importante la intervención de Juan Carlos Pugliese, sobre todo para definir en los estatutos el rectorado, la posibilidad, sé que habló mucho con el Ministro Tayana en ese momento, el padre del actual Ministro de Defensa, para el rector normalizador, fueron cosas fundamentales ya en la operación. Pero las fuerzas populares, cada vez que trabajaron por las universidades, lo hicieron muy bien. De hecho, la creación de universidades siempre en periodos democráticos y donde había en el gobierno o radicales o peronistas. Y me parece que eso hay que contextualizarlo, darle ese sentido a estos 47 años de la Universidad Nacional del Centro. Roberto, seguimos charlando en el próximo bloque. ¿Querés que dejemos alguna pregunta para hacer, Rodolfo? Bueno, sí, cómo no, vamos a hablar un poquitito más sobre lo que tiene que ver con, bueno, esta gesta que tuvo la ciudad de Tandil, de alguna manera, recordar no solamente a Sarini, sino que evidentemente fue toda la comunidad, ¿no? Sí, sí. Algo de esto seguramente nos va a estar comentando el contador. Bueno, continuamos el desayuno de hoy con el contador Roberto Tazara, ex-rector de la universidad, actualmente integrante de la CONEAU. Bueno, veníamos recordando un poco el aniversario de la Casa de Estudios, 47 años, los comienzos y en la charla del corte hacíamos referencia también a algo histórico que tiene que ver con el primer docente con 50 años, en el caso suyo. Sí, efectivamente. Sí, bueno, dado que salió en el corte, lo comento. Sí, creo que es primer personal, digamos, primer empleado de la universidad que cumple 50 años como tare, como empleado de la universidad. Más que la universidad. Sin haber, digamos, sin haberse todavía jubilado o terminado su mandato. Sí, sí. Como estudiante tengo más porque empecé en el 66, Ciencias Económicas. Pero como empleado, sí, cumplí ya 50 años. En lo que era la Universidad de Tandil en aquel momento. La Universidad de Tandil, digamos, cuando hablábamos de los 47 años, lo previo es muy importante. No hubiera habido 47 años ahora sin la Universidad de Tandil, el Instituto Fortavalle de Olavarría y el Ascona de Azud. Sobre todo, digamos, las luchas populares que hubo en Tandil, muy fuerte. También hablábamos en el corte de que se remataban los muebles y posteriormente... Cuente eso, cuente eso, que es una anécdota muy linda y ya vamos a otro tema. Bueno, sí, a principios del 74, por las deudas que había generado la universidad privada, que era privada, pero pública, porque los alumnos pagaban una cuota nada. Era como si fuera gratuita. Simbólica era. Sí, simbólica. Muchos docentes me lo cobraban. Pero bueno, se generaron deudas, hubo toda una acción judicial, se llegó a un remate y ahí, bueno, el pueblo de Tandil reaccionó muy fuertemente. Remate del Palas. En lo que era el Exotel Palas, que lo había comprado la Fundación Universidad de Tandil. Y cuando quería empezar el remate, el martillero quería comenzar el remate, todos cantábamos el himno nacional para impedirle que pudiera ejercitar su función de martillero. Y además, abajo, digamos, fuera de las instalaciones, pero en unas columnas muy importantes, el pueblo de Tandil estaba ahí reunido. Inolvidable la columna de la UOM, porque en ese momento la metalmecánica además era muy fuerte en Tandil. Y era una enorme columna peleando porque no se cayera la Universidad de Tandil. Y a partir de eso, de ver que la situación era muy, muy, muy endeble, se empezó a gestionar. Con Juan Carlos Pugliese, digamos, la posibilidad de la nacionalización. Entre él, Aullero por el Frente Justicialista, el Ministro Tayana, que era el ministro peronista de ese momento, generaron esta universidad regional, porque todos tenían algún tipo de apetencia de poder. Y bueno, estamos con esta hermosa realidad de hoy de la UNICEN. Hablando de esto, algo que no ha dejado Roberto es esto que comentábamos, ¿no? el, no quiero errarle, pero es este Ateneo ruso-argentino. Digo, sigue trabajando usted en eso. Sí, seguimos en eso porque, bueno, como decía, había acordado con Marcelo Ava, con el nuevo rector, continuar algunas cosas que habíamos comenzado juntos, incluso alguna antes que fuéramos fórmula, que es el trabajo con las embajadas. Empezamos hace más de cuatro años y, bueno, va dando cada vez más frutos, sobre todo con la embajada de la Federación Rusa. Se generó el Ateneo ruso-argentino que integramos, que integro yo personalmente, además, además de UNICEN. hubo una importante reunión hace diez días aproximadamente con el CEO, el presidente de TMH Argentina, que es la empresa ferroviaria que nos visitará hace tres años y pico y con el cual empezamos toda una gestión para desarrollar el Hinterland del puerto de Quequén, que incluye Tandil y más, digamos, donde el ferrocarril es esencial. Bueno, se empezó con eso, esto fue ampliando, ampliándose por las necesidades del país. La empresa se consolidó, tomó los talleres Mechita, en Bragado, tomó otros talleres en Rosario, en Córdoba, en el Gran Buenos Aires. Finalmente venía de presentarse una licitación por coches eléctricos para el tren San Martín, donde proponía un modelo de negocio, llamémosle, muy bueno para la Argentina, que no proponen otros países, y es que buena parte de la construcción, digamos, más que importar coches, ellos proponen construir coches en Argentina, de a poco, porque no hay historia de esto, pero con un 20% de producción argentina, en la cual gente de Tandil está involucrada. Si eso se concreta, acaba de salir, sobre fines de la semana pasada, la preadjudicación para la empresa rusa, para TMH. Si esto termina en la adjudicación, cosa que pareciera que es así, la gente que estuvo en esta reunión del Ateneo con el CEO del TMH, es el taller Estandil, estuvo la hermana de Omar Farah y Chichi Marra, estuvo el titular del parque industrial, digamos, y de Redimed, Fabiano Jarvide, estuvo gente del Pladema, que también intervendría en el desarrollo de estos trenes eléctricos, y, muy importante, porque es un agregado de hace poco más de un año, en convenio con la Universidad Nacional del Sur, estuvo la gente de la universidad, y estuvo la unión industrial de Bahía Blanca, porque el proyecto que arrancó Jógequén, ahora sigue hacia Bacca Muerta, digamos, es muy importante ese desarrollo, y bueno, ahí estaríamos de alguna manera involucrados y ya ayudando a la gente de Tandil, ¿no? Perdón, sí, dale, Rodolfo. No, yo tengo la última. Cerrando por eso, pero quería preguntar... Sí, sí, dale, dale, dale. Bueno, ya prácticamente en el cierre lo que tiene que ver con aquel convenio que se firmó con el Ministerio de Defensa, que usted nos había comentado, realmente importante, no sé si podemos resumirlo, ¿en qué estado se encuentra todo esto? Bueno, hubo, digamos, no digo un impase, pero digamos, hubo que esperar que se reacomodara, digamos, la estructura política del Ministerio, hubo cambio de ministro, ahora el ministro Estallana, pero esto sigue adelante, digamos, y bueno, ahí estamos trabajando muy fuertemente, ahora en este momento, con la Universidad Nacional de la Defensa, perdón, Universidad de la Defensa Nacional, porque no es Universidad Nacional, porque el rector lo designa el ministro, es decir, no tiene las... Correcto. ...los elementos de una universidad pública. Bueno, muy fuertemente para sumarlos al proyecto de chacra experimental de la Facultad de Ciencias Veterinarias, con algunos elementos que sirvan a las Fuerzas Armadas, detrás de obtener, de alguna manera, espacio en el famoso predio de la huerta. Y además colaborando con empresas tandilenses, estas que he mencionado, con la PIMED también, para que puedan ser proveedores de fabricaciones militares. De hecho, bueno, el famoso PLADEMA, este instituto, tan renovado de la universidad, ya ha conseguido un convenio con la Marina para un desarrollo de algo de software, no puedo especificar exactamente qué, para submarinos. Así que, bueno, estamos trabajando en eso, pero muy fuertemente para tratar de avanzar en ese proyecto y tratando de colaborar también con el municipio por el tema del polo logístico. Digamos que se ha requerido una serie de informaciones adicionales al municipio, y esperamos que también se pueda avanzar con eso. Son los dos proyectos que le llevamos al Ministerio y en los cuales estamos trabajando. Roberto, gracias, como siempre, siempre, bueno, muy activo, como siempre, le agradecemos mucho que se haya molestado hasta acá. No, por favor, es un gusto volverlos a ver personalmente y tomar aunque sea el cafecito. Sí, señor. Sí, sí. Gracias, Roberto. Gracias a usted. Un saludo para oyentes y televidentes. Gracias. Roberto Tazara es rector de la universidad, miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.